aquí estamos no dejamos los trapos por nada el derribador deluxe ese sentimiento que no termina junio ha debido ser el mes mas tumultuoso para 10 strongs definitivamente mira que comenzó bien con 10 strongs ganándole 1 a 0 a Pilsterman en el estadio Hernando Siles aquí es Durcino va a arrebatar ¡Gol! 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 todo es una bandera ovinegro, 22 minutos lo que hizo Urshino es calidad, simplemente matemática exacta había recibido por el sector medio, vio que había un espacio tan largo que es el Pipo Jiménez, nunca iba a llegar, la colocó con la pierna derecha fuera del ave grande y con eso a cobrarnos más, a disfrutar de la vida, 22 minutos Urshino y el gran poder pero había que fijarse en el partido más importante, frente al Sporting Cristal en el estadio Hernando Siles habla Guillermo Vizcarra vamos a tener que estar atentos, partido de Copa Libertadores no te deja ni un respiro, tenemos que tener una gran noche todos para poder conseguir esos tres puntos que ojalá sean beneficiosos para la clasificación. ¿Cuál era sin partido clave Guillermo Vizcarra? Sin duda, sin duda, pero creo que todos en Libertadores fueron claves pero como dije llegamos en el momento y en el tercer partido de local con la chance intacta, entonces tenemos que reafirmarlo, tenemos que reafirmarlo en el partido del miércoles y esperamos que así sea. Tal cual, eso es lo que queremos, que se valore nuestro esfuerzo, no ponemos ni una excusa, estamos dedicándonos al máximo desde el comienzo de año sin parar, como dijo Luciano ahí, estamos realmente cansados porque venimos de una seguidilla y esto no va a parar, si tenemos la oportunidad de ir a la selección también vamos a seguir y estamos muy dedicados a lo que es el Tigre, a lo que es el fútbol, a lo que es nuestra profesión y esperamos de nuestra gente, esperamos de su apoyo, esperamos que sea un jugador más el día miércoles, que nos hagamos sentir y realmente nos ayuden a conseguir estos tres puntos que nos dejan muy cerca del objetivo. Guillermo, estamos para el Derribador, ¿de acuerdo a la experiencia que tienes, cómo es jugar este Cristal de local? A ver, creo que hay que imponernos, hay que manejar los ritmos del partido, hay que hacerlo sentir cuando lo ataquemos, no dejar que ellos se acomoden y bueno, como te digo, la gente igual ayuda en eso, el ambiente, lo que nosotros generemos desde el minuto uno y bueno, y Dios quiera que se puedan dar los resultados y podamos tener una victoria y bueno, y salgamos todos felices el día miércoles. Fue derrota, 2 a 1, ganó el Cristal, le ganó a Di Strongets en el Siles, ¿qué tenían que decir Urcino y el Pampa Viallo? Nosotros somos los primeros, creo que lo demostramos durante todo el partido, tuvimos un montón de situaciones por ahí para poder concretar, no nos pudimos poner en ventaja nuevamente después del empate y bueno, un minuto de Sampa recién, esa jugada de contra aislada que tuvieron nos termina en la vuelta del partido y llegamos a decir los tres puntos, la verdad que nos duele mucho, nos duele mucho a nosotros porque estábamos confiados y queríamos ganar este partido, la otra vez hicimos casi los mismos cambios y salió bien las cosas, a veces salen bien, a veces salen mal, nosotros fuimos, intentamos por otro camino a lo que teníamos y queríamos ver si se podía y no se pudo, bueno, repito, los jugadores dieron el 100% dentro del campo de juego, me parece que fuimos muy superior, tuvimos pelota, siempre tuvimos la situación de gol, no quiso entrar a los primeros, viste, cuando no quiere entrar, es complicado y en una vez yo en ese mismo tiempo encontró una jugada aislada y concretaron el gol y nos di esa expresión de la gente, de nosotros, el querer igualar el partido, no sé yo, lamentablemente a veces los cambios salen bien, a veces los cambios salen mal, hoy salen bien y vos los cambios porque entraron bien, hicieron las cosas bien, pero no se pudo concretar lo que queríamos, que era matar el partido y lograr, en realidad. Después de la derrota, el Pampa Viallo dejaría de ser técnico de Die Strongets, estaban en busca de uno, dice Guido Landa, dirigente de ese entonces. Estamos trabajando ahorita por esta materia, buscar las alternativas, por lo pronto mañana se empieza el entrenamiento, ya van a volver los jugadores y van a estar inicialmente a la cabeza de Pablo Cabanillas, tenemos también ya analistas y también preparador de marqueros, entonces inicialmente va a ser que se va a trabajar con ellos y obviamente estamos ahorita analizando algunas carpetas para poder reemplazar, ¿no?, al director técnico, que se va a adelantar, entiendan, porque eso incluso puede perjudicar cualquier posible medicación que tengamos, ¿no? Obviamente queremos crear una mejor alternativa que podamos ver, creo que tenemos la vara alta, calvo, entonces la idea es que estamos tomando ya un poquito con la cabeza más fría, con más tiempo, ahora hemos estado con varias conversaciones, nuevas llamadas, también tenemos que ver obviamente que se ajusten a lo que es la realidad boliviana en cuanto al tema escenarial, ¿no? Entonces son varios elementos que hay que juntar como para que se pueda dar esta alternativa, sin embargo ya hay carpetas, ya hay avances que estamos haciendo, pero todavía ninguna, digamos, cerrada, todos estamos viendo y estamos juntos, tiene conocimiento, digamos, del mercado en Bolivia, tiene el hermano que trabaja acá, sin embargo también tenemos que ver el tema salarial, por fin, si el tema salarial está muy fuera de lugar a lo que vemos, sin duda no va a ser una opción, ¿no? O sea, tenemos que vivir una realidad en cuanto al tema también presupuestario, ¿no? Yo creo que es más de redes sociales, yo creo que es un buen director técnico, todo, pero por ahí hasta allá tiene una sanción un poco más complicada, ¿no? Como para pensar en él, no hemos ni siquiera tocado el tema de Marías, ha tenido un equipo y no ha habido ningún acercamiento, yo creo que Gareca también es un equipo técnico, pero está, entendemos, con vistas en otros mercados. Cabe rescatar que el 14 de junio se hizo por primera vez cargo a cargo del grupo el señor Pablo Cabanilla, su primer interinato, para tenerlo en cuenta. Hemos venidamente programado reanudar los entrenamientos hoy, y bueno, lo estamos intentando hacer de la mejor forma, hemos tenido una buena sesión de entrenamiento, y bueno, asumir toda la responsabilidad. La dirigencia, profe, el encargado al equipo, que existe un nuevo entrenador, que ha presentado el profe Pampa, ¿qué ha sucedido en este momento? Bueno, así es, mira, ha venido el profe Pampa a despedirse, estaba por acá con su cuerpo técnico, luego ya unos días en la directiva, el presidente Héctor Montes me ha dado toda la confianza para poder hacerme cargo del equipo estos días, hasta que ellos puedan tomar una decisión, se sabe que es una decisión difícil, es una decisión importante, nada más que todo eso, y se están tomando su tiempo para poder hacerlo. Así es, mira, sabemos que tenemos jugadores en la selección, y con el grupo que se ha quedado, precisamente lo que hemos hablado hoy día ha sido eso, que no podemos relajarnos, que tenemos que hacer un trabajo disciplinado, un trabajo con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, hemos empezado de la mejor forma, hemos tenido una sesión de video, analizando algunos aspectos tácticos del último partido, y hemos enfocado la sesión precisamente a trabajar eso, trabajar la transición defensiva, con ejercicios puramente tácticos en campo, cosa de mejorar, no podemos perder ni un día, ¿no? ¿Está completo el grupo, profe? ¿Faltan algunos jugadores que retornen? Porque bueno, vimos que Michael Ortega está en Colombia, que Triberio está en México. No, Triberio está acá, entrenó muy bien, entrenó bien, creo que Michael tuvo un problema con la conexión de los aviones, que son cosas que a veces pasan, pero todos con una excelente disposición, han entrenado muy bien, y este grupo de los que están, por lo menos acá, está completo. El 15 se despidió el Pampa Viello, con estas palabras en el Chumani. Sí, sí, por suerte se llevó a un acuerdo, los dirigentes hicieron todo un esfuerzo para poder lograrlo, nosotros también del lado de nuestra empresa, lo mismo, del lado mío, así que todo lo que es papelería, todo lo que es, ya no soy entrenador del Tigre, ya hoy firmé la rescisión recién, ahora a la tarde vengo a buscar todos los papeles para llevármelo, para seguir dándose la empresa, porque hay un compromiso también de pago, y todo, entonces, pero estamos bien, en el sentido de que por lo menos en lo que respecta a trámites de papeles y todo, ya el Tigre puede conseguir un entrenador a la hora que quiera. ¿Cuál es su sensación en este momento, Pampa? Si te digo la verdad, en lo que los papeles ya está todo, en lo que es el sentimiento y todo, a lo que siento por el Tigre, por lo que hizo, por haberme traído en su oportunidad y haber logrado lo que se logró, y después esta segunda etapa, donde lamentablemente me doy con mucho dolor, mucha tristeza, porque no me imaginé que esto durara solamente un mes, y por un partido me ha cambiado todo lo que tenían pensado de este cuerpo técnico, pero estoy tranquilo con lo que se hizo, estoy tranquilo con el trabajo, lamentablemente los resultados son los que mandan, y a veces es medio injusto porque uno viene con un proyecto, con una idea, con algo que había quedado pendiente desde el año pasado, y creía que este año se podía lograr, pero bueno, son decisiones dirigenciales que hay que acatar, a veces cuando un entrenador se va también hay que acatar lo mismo, entonces tomaron esa decisión, estoy tranquilo con la conciencia, dolorido por lo que pasó, dolorido con la gente de Tigre porque no se lo merece, era una ilusión que teníamos todos, todavía hay chance en lo que es la Copa, pero es complicado, pero sabemos que hay chance, así que creo que los jugadores van a dar todo el sí, porque en el tiempo que estuve se portaron muy bien conmigo, con mi cuerpo de trabajo, trabajaron a full, quisieron estar todos, pero hay que reconocer también que apenas llegamos tuvimos 15 días de preparación con 8 o 9 jugadores que estuvieron lesionados, son cosas que no se ven, no se miran o no se dicen, y recién ahora cuando estábamos con casi todo el plantel bien, pasa esto, pero bueno, son decisiones dirigenciales, ya te dije, no tengo nada contra Héctor, porque tengo una afinidad muy grande, lo aprecio mucho a él, a todos los dirigentes, pero bueno, de mi lado no estoy conforme con la decisión que se tomó, pero bueno, que día, 20 de junio, la llegada de Formosinho, el nuevo técnico del Gualtinegro. Te digo, ahora, ha llegado ahora y es mi primera vez aquí, pero lo curioso es el fútbol de Bolivia, es un fútbol de calidad, de jugadores de calidad, que puedo hablar, ahora, más nada, porque ha llegado ahora, muchas expectativas, creo que tu llegada causó, tu expectativa es ganar, ganar, ¿entiendes?, y yo lo sé que la Libertadores no es fácil, no es fácil, más no está cerrado, está abierto, todo es posible, yo vengo porque todo es posible. El título de liga también es un objetivo propuesto. Ok, todo es posible, vamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar. No había tenido un buen debut Formosinho, había perdido con Nacional 6 a 3, yo creo, la derrota más catastrófica del año. Pero sin embargo, viajaban a Buenos Aires a enfrentar a River, esto decía Castillo y Urcino, al llegar a la ciudad de la furia. ¿Cómo se le tiene que jugar a River, Gonzalo? Y ahora vamos a hablar bien en todo el partido con el profe, lo vamos a analizar bien, porque veníamos a jugar un partido por la liga, pero como siempre, dejando todo. Anímicamente, ¿cómo está el equipo? La verdad que fue un golpe duro el otro día, pero sabemos que son totalmente diferentes estos partidos, así que hay que meterlo. ¿Se puede, Gonzalo? Sí, se puede. Bueno, un abrazo, suerte, gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Gonzalo, ¿cómo llega anímicamente al equipo? Bien, bien, estamos bien, estamos más allá del último resultado nuestro, creo que esto es algo diferente y jugar en la cancha ahí, con toda esa gente, creo que va a ser algo muy lindo. Hay gente que los está esperando, ¿no? La hinchada acá, la pilar de la gloriosa Soltasur, los está esperando ahí para alentarlos desde el primer minuto allá en el Monumental el día martes. Bueno, la verdad que va a ser muy bueno el apoyo de ellos y de toda la gente, ¿no? Así que es algo bueno que vengan acá a recibirnos. Luciano, ¿cómo hay que jugarle a River? A River que está puntero acá en el fútbol argentino. Y va a ser un partido difícil, ¿no? Creo que es el, bueno, en este momento el mejor equipo de Argentina, así que vamos a tener que tener muchos recaudos. Sabemos que es un rival muy complicado, pero bueno, nosotros también lo supimos hacer de visitante en la Copa, creo que hicimos buenos partidos, tenemos que ajustar algunos detalles nomás. Luciano, mandale un saludo a toda la gente allá en Bolivia a través del Derribador. Un abrazo grande a toda la gente, espero que nos apoyen, que nosotros dentro de la cancha vamos a dar todo. Era la última oportunidad y se la perdió. Ganó River 2 a 0, le ganó a The Strongets. Así se vivió en el Derribador el final de ese cotejo. Se va a acabar, señoras y señores. Se va a acabar este que es el cotejo. Aquí en el más monumental, la pelota que venía por el sector izquierdo. Final, final, final. Se terminó nomás. Se terminó con goles de Aliendro en el minuto 12 y de Borja en el final de esta segunda etapa. Lo ha ganado River, le ha ganado al conjunto de The Strongets. Se va The Strongets digno con la cabeza, con la cabeza hacia arriba. Con la cabeza digna de este Gualdinegro. Y se acordará en algún momento, seguramente, en su palaciego, ahí al norte de México, se acordará Rescalvo de que agarró un equipo y de que lo abandonó también. Porque eso es abandonar, ¿eh? Yo sé que vienen todos y me dicen, pero son profesionales, son tipos que agarran y que ven primero el dinero y que... y es eso, ¿no? Ven lo material, ven el dinero y todo lo demás. Tuvimos la suerte de tenerlo a Rescalvo. Tuvimos la suerte de tener un buen técnico, no lo niego. Pero también en esto del fútbol hay un código, ¿no? No puedes abandonar de esta manera. No puedes dejar todo. Este equipo hoy volvió a jugar como en la época de Rescalvo. Le agradezco también al Pampa Viallo, ¿eh? Nada. Vino a salvar las papas y no se pudo. No se pudo. La clasificación se perdió en Lima, cuando ahí el entrenador pensaba en México y no pensaba en el partido contra el Cristal. No pensaba en ese cotejo. Cuando había que eliminarlo a Cristal, no lo eliminaste. Y en La Paz ya las cosas venían muy turbias para el pobre Pampa Viallo. Por eso no le replico ni tampoco le reprocho nada. Puso el hombre en su momento. Hoy he visto que Formosinho le ha dado una nueva tónica. Porque solamente un técnico en tan poco tiempo puede hacer que un equipo funcione y como funcionó esta noche, aquí en el más monumental. Ahí me doy cuenta de que puedo pensar en positivo para el futuro. Pero también me alberga la pena, me alberga la rabia por estos hombres que merecían algo más, por este grupo que merecía algo más, por este club que merecía algo más. Merecía una clasificación. Se está volviendo tan ilógico, tan duro para Die Strongest llegar a una siguiente fase. Die Strongest es el que más veces ha tenido clasificaciones a Copa Libertadores estos últimos años. Y se merece algo más. Se merece algo más. Ya no merecemos solamente venir a competir. Ya no. Y eso lo tiene que tomar en cuenta Héctor Montes, su dirigencia. Ya no hay que ir a competir. Digo, ya no hay que ir a jugar, simplemente hay que ir a competir. Porque solamente se está haciendo acto de presencia. Lo que es el fútbol boliviano en esta última temporada. Hay que ir a competir. Porque si no vas a competir no sirve de nada. Los sueños no sirven de nada. Hay que buscar el cambio. Hay que buscar el recambio. Ojalá que hoy haya iniciado en serio un nuevo proceso. Le agradezco a Rescalvo por habernos hecho dar cuenta de que hay personas como él. Hay que darse cuenta de lo que significa también hacerse cargo de un plantel en situaciones tan extremas y tan complicadas. Y a los jugadores lo único que les pido es entrega. Listo, ya está. Lo de hoy día se celebra, pero lo de hoy día. Hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas que reprochar y analizarlas táctico y técnicamente. Hay muchas cosas que reprochar en ese sentido. Con fundamento, eh. No solamente mandar todo, todo por un caño. Hay que tener fundamento para todo esto. Se va Die Strongets de la Copa Libertadores de América. Es una pena enorme para el fútbol boliviano, pero sobre todo para Die Strongets. Cuando para algunos va a ser la alegría, para nosotros es una pena enorme. Para nosotros también es una bronca enorme. Que le hemos seguido la campaña y le seguimos la campaña a este Die Strongets aquí en el Derribador. Se terminó la Copa, señores. Se terminó. Tengo pena, pero sin embargo, sé que la vida nos puede brindar una nueva oportunidad próximamente. Final del cotejo, lo ganó River nomás. Dos a cero y lo has escuchado aquí en el Derribador. Porque el Gualdinegro se siente en la radio del Gualdinegro, en el Derribador. El aliento es interminable, pero la tanda es importante. El Derribador Deluxe ya vuelve para seguir cantando tu emoción.